Eterno, yo veo que tú eres una de las personas que reclama mucho la intromisión de los referees en la lucha. ¿Estás de acuerdo que muchas luchas las decidan ellos? Lamentablemente, así es la regla de la lucha libre. Los que toman la decisión son los referees. Lamentablemente hay referees que no vienen a hacer bien su trabajo, están comiendo moscas, están por allá. Entonces, lamentablemente, por eso a veces los roban las luchas, los meten faos, los quitan la máscara, ¿no? Pero por eso es que la regla de la lucha libre ellos tienen el mando ahí arriba y ellos pueden tomar su decisión. He visto que al mismo comisionado le has dicho que ponga atención. Claro que sí, yo creo que la mayoría de la gente de la Ocala me ha visto que soy un luchador muy diferente. También no importa sea quien sea, sea de renombre, sea de los bastos, sea quien sea. Yo no vengo a respetar a nadie, vengo a hacer mi propia historia sin ayuda de nadie. Solito ahorita he picado piedras y el señor comisionado también ha visto mi carrera. Y le gusta que sean exigentes, como yo con mis compañeros. Pues lamentablemente ahorita la lucha libre ya no es la escuela vieja de antes, que era una escuela recia. Lamentablemente ella es una escuela muy sencilla, ¿no? No exigen a los compañeros, por eso lamentablemente hay muchos luchadores de Facebook y hechos al vapor. Y gracias a ellos esta lucha se está echando a perder. ¿Cuántos años de luchador? Tengo 10 años de luchador. ¿Tu máscara cuándo la perdiste? La perdí en el 2008 con Cyrus. Actualmente es el pentagón, el famoso cero miedo. Con él la perdí y estoy orgulloso porque nos hemos quedado del camino, practicamos nuestras historias que tuvimos de rivalidad. Me la encontré en AAA, no está en el circuito independiente y espero no estar pronto en The Crash o con ellos. Esperemos que este año cerrar bien. Lo que he observado es que a pesar de que perdiste tu máscara, eres una persona querida por el público. Lo que luego llega a pasar con luchadores que la pierden y baja su potencial en razón de la atención del público. Yo creo que al perder la máscara la moneda está en el aire, como usted dice, el público los puede aceptar o los puede rechazar. Gracias a Dios, con máscara y sin máscara el público me acepta, me apoya y gracias a Dios Eterno en lo que es. Eterno ha logrado muchas cosas gracias al apoyo de la afición, porque sin la afición nosotros no somos nada. ¿Dónde pueden localizarte para pedirte algún producto, alguna máscara? En mi Facebook estoy como Perno Eterno y en mi página oficial estoy como Eterno. Ahí pueden contactarme, ahí puedo localizar para productos oficiales, para los siguientes promotores, para trabajo. Entonces ahí estamos para servirles. ¿Proyectos vas a seguir en Naucalpan? Bueno, viene un proyecto nuevo, nos gusta adelantar mis cosas, es escalón por escalón y esperemos este año darle la sorpresa que tengo. Entonces esperemos, primero Dios se me haga y yo creo que si se me va a hacer, me retiraría aquí de la arena de Naucalpan. Entonces estamos en prácticas y pronto lo sabrán si se llega a hacer el proyecto, si sí. Yo creo que ya no estaría aquí en esta arena. Lucha próxima. Nos vemos el miércoles aquí en IWRG y el jueves nos vemos en Aguascalientes. Muchas gracias.